Un compromiso de la mano con la gestión es el trabajo que según el alcalde del municipio de Teorama caracterizó sus cuatro años de gobierno, ejecutando obras que generen desarrollo para toda su gente. Logramos canalizar para el municipio de Teorama más de 46 mil millones de pesos en obras de infraestructura e inversión, con equipos articuladores como la asociación de municipios, la gobernación del departamento, el gobierno nacional y la verdad que muy satisfecho con todos los trabajos que hemos realizado. Durante el pasado fin de semana se estuvieron entregando diferentes obras. Se generó desarrollo, se generó, por así decirlo, mejoramiento del entorno, se generó de alguna forma mejor calidad de vida. Lo normal de Catatumbo, las dificultades de orden público, que nada es desconocido para todos, no es desconocido para nadie, por así decirlo. Todo el mundo conoce la situación que tenemos que vivir los alcaldes de esta región, desearle lo mejor a los alcaldes que vienen. Asimismo manifestó que hay nuevos retos para que los nuevos mandatarios sigan buscando el progreso de los teoramenses. Gracias. 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 Gracias.